Hola que tal, si es primera vez que miras este video te invito a que pases a la parte de abajo y te suscribas al canal. Vamos a estar recreando ese diseño en tonalidades de azul, pero antes de empezar les quiero mostrar las uñas que mi clienta traía. Aquí chicas no quiero comentar mucho, quiero que ustedes miren y ustedes van a poder observar algunos detalles en estas uñas. Cabe mencionarles que mi clienta me dijo que fue con una chica principiante y es muy normal que cuando somos principiantes cometamos algunos errores que con el tiempo vamos a ir mejorando. No hay que ser tan agresivas con las críticas hacia las chicas principiantes, ya que también nosotros no iniciamos haciendo las cosas perfectamente. Ella traía algo de levantamiento y como ven pues las uñas hablan por sí solas y yo estoy segura que con el tiempo esta chica lo va a hacer todavía mejor. Ahí pueden mirar que trae ella un baby boomer. En esta uña el dedo chico traía la uña casi toda levantada, le dolía un poco la uña, así que tuve que mirar como es que yo iba a retirar esta uña. O sea, pongan mucha atención para las chicas que en veces no sepan cómo retirar una uña porque casi la uña estaba volando, ya casi se caía, pero en caso de que yo la hubiera retirado a jalones posiblemente me iba a traer parte de su uña y parte de la piel. A lo mejor iba a sangrar. Así que aquí ustedes van a ver cómo es que traía la uña por debajo. Yo ya sabía que algo no andaba muy bien, pero lo bueno que pudimos retirarlo y que la uña no salió lastimada. Si yo hubiera arrancado esa uña o si ella se la hubiera arrancado, quizás me hubiera traído la uña que no le iba a poder yo aplicar porque lo más probable es que le hubiera dolido mucho. Así que tuve que limar su uña con mucho cuidado como pudieron mirar, sosteniéndola y nada más opté por quitarle el brillo que traía por encima. Le dejé casi todo el acrílico y agarré una buena cantidad de algodón, lo empapé con acetona pura y lo envolví en el aluminio para que la acetona pura empiece a hacer su trabajo. Pudieron mirar que envolví primero que nada esa uña. Así es, cuando tú necesitas retirar una uña y ponle que a tu clienta se le quebró solamente una uña y las demás están completas, pues primero tienes que empezar con la uña dañada, hacerle el proceso que le vas a hacer por si tienes que retirar acrílico para que tome su tiempo mientras tú empiezas a preparar las demás uñas. Y así yo cada una de estas uñas voy envolviendo, recorté un poquito de las partes donde yo estoy limando y limando, porque aquí no se puede apreciar muy bien, cortando las partes no se nota la verdad el tiempo que yo paso limando el acrílico en la uña y vean que lo trato de hacer con mucho cuidado. Trato de cuando la paso la punta carbide por la parte de arriba sostener un poco, porque hay veces puede salir la uña volando, trato de hacerlo con cuidado, con mucha paciencia, utilizando todo el cuerpo de la punta carbide. Esta punta carbide ya se las he compartido, es de la marca Pana y es la punta Volcano. En la descripción te dejo una lista de las puntas que yo utilizo y ahí van a poder encontrar esta. La puse como nombre Volcano porque así viene y es específicamente para limar acrílico grueso. Creo que también te sirve para limar el gel, lo eliminas más rápido, pero la verdad que yo le veo la función para limar el acrílico grueso. Y aunque en punta, la punta carbide no tiene el filo como venían antes, las XXC, esas puntas bien filosas que no te rayan nada de seguridad, pues eran demasiado peligrosas. Ya les platiqué en un video que una vez me tocó cortar a mi clienta, fue una vergüenza muy fea haberla cortado, pero son cosas que nos van a pasar. Ninguna de nosotras, si eres principiante, si eres muy profesional, aunque seas muy profesional, se te puede ir la mano, se te puede resbalar y puede pasar un accidente. Recuerden que trato de dejar el acrílico muy delgadito para cuando yo termino una mano, yo me paso la otra que ya tengo envuelta y de esta manera pueden mirar cómo es que muy fácilmente retiró el acrílico. Les voy a confesar que traía un poquito de miedo, pero a la misma vez no pensé que esta chica utilizara un monómero como el que les había comentado en anterior. Dije, ojalá que este acrílico no se haga chicloso, no le hayan puesto el producto con MMA. Y la verdad que no, traía buen producto en las uñas, traía calidad, no traía ese acrílico chicloso, el monómero. Si no has visto el video, todavía te invito que pases a mirarlo. Ya sé que muchas de ustedes ya miraron el video que les platico que mi clienta traía las uñas hechas con el monómero MMA porque había ido a otro lugar. En este caso no, ella traía sus uñas muy bien. Parecía, hagan de cuenta que estuviera retirando mi mismo material porque era un producto bueno, se retiraba muy fácil. De esta manera yo me doy cuenta cuando termino de envolver la siguiente mano, me paso la otra y el acrílico ya tiene que estar deshecho. Y obviamente la uña del dedo pulgar casi siempre es la que se tarda más y hay veces que la dejo con, me voy cansando de limar y en veces es la que dejo con un poquito de más de acrílico. Así que pudieron ver que no retiré totalmente la última uña del dedo pulgar. Fue la última que se cocinó, ya que la envolví al último. Entonces, otro tip, no necesariamente cuando hagas un retiro y vuelvas a realizar otro set, no necesariamente tienes que dejar la uña súper limpiecita si te queda algo de acrílico, créanme que yo he trabajado y sobre todo cuando las clientas traen sus uñas muy maltratadas pero que rigurosamente les tenemos que realizar un retiro. Es ahí donde en ocasiones yo dejo partecitas de acrílico solamente para que esas partecitas de acrílico me cubran la uña natural y no volverla a limar, no volver a hacer otro limado. Ahora con un barrilito de grano medio empiezo a limar toda su uña natural. Esta es la que les digo que me quedó un poquitito de acrílico porque ya no quise volverle a envolver la uña así que dije eso no, pues no me va a impedir colocarle un tip porque en ella voy a trabajar con tip y también chicas estoy utilizando el mismo barrilito de grano medio para cuando yo lo estoy pasando por área de cutícula yo a la misma vez estoy desprendiendo cutícula yo no empujé cutícula y tampoco pasé otro tipo de punta ya que me iba a llevar rato el diseño porque yo no contaba con que iba a realizar un retiro y mi clienta tampoco contaba bueno, ella sí sabía pero no me dijo o sea que me llegó con las uñas y aquí ya estuvimos platicando y resulta que ella llegó a las 4 de la tarde porque tenía el concierto del grupo firme y ella tenía que estar lista para las 7 de la tarde o 7 y media pero ella tenía que estar maquillada no sabía ni lo que se iba a poner ni nada así que me hizo trabajar así súper rapidísimo traté de hacerlo rápido para que ella estuviera a tiempo pude no haberme preocupado por el tiempo pero dije ok, qué tal si esto me ayuda a dar mi potencial y tratar de agilizarme a ver qué tanto puedo lograr pero a la misma vez tratando de realizar un buen trabajo ustedes ya les he dicho nunca trabajen contra apresuradas con el tiempo ustedes no se preocupen por el tiempo así la clienta traiga prisa para eso ustedes ya les tienen que decir a sus clientas dependiendo el diseño y el trabajo que va a llevar yo siempre les digo que como pueden ser 2 horas pueden ser 3 horas yo cuando es un trabajo ya les he platicado también de mano alzada puede llevarme 3 horas y media o puede llevarme hasta 4 horas nunca he durado más de 4 horas en un trabajo pero los de 4 horas o 3 horas y media si yo menciono esa hora ya es un trabajo súper elaborado con mucho detalle y si tú tienes dudas sobre el tiempo y todavía no has mirado mi video donde les explico cuánto es lo normal que tú tardes pues aquí mismo en este video les vuelvo a decir no se preocupen por el tiempo y si eres principiante yo también cuando era principiante me la llevaba investigando a ver cuánto se tardaban las demás chicas de hecho nunca lo hice y esto es algo que nunca les he platicado pero yo planeaba yo ya sabía hacer uñas en aquel tiempo hace como 10, 11 años y yo planeaba irme con una técnica también de ahí del pueblo que andaba de moda de la ciudad de Huamuchil me acuerdo porque no estaba en mi pueblo y yo quería hacerle cita para que me pusiera las uñas yo cuando me iba a supuestamente ir a poner uñas con ella pues yo iba a ver cómo ella trabajaba yo iba a ver cuánto ella se tardaba porque en ese tiempo no sé por qué era como más tabú o más encierro que nadie compartía muchas cosas que hay ahora en YouTube cómo es que compartimos los trabajos cómo es que decimos todos los tips todos los disques secretos que existe dentro de las uñas que realmente no hay secretos todo es práctica todo es práctica porque cuando tú practicas te vas a ir dando cuenta de todos los detalles que lleva este trabajo así que en aquel tiempo no había videos donde te explicaban por eso yo les traje un video de... bueno me daba cuenta que en los grupos de uñas las chicas chicas me tardé tres horas me tardé dos horas creen que sea mucho o sea muchas preguntas y yo se encuentran muy preocupadas las miro gracias a esas preguntas que ustedes se hacen me dan la idea de hacerles videos nuevos de cosas que que posiblemente nomás les enseñan a hacer uñas pero nunca les hablan del tiempo óyeme es bueno dar un consuelo y decir mira eres principiante es normal que te tardes tres horas es muy normal lo que no fuera normal es que te tardaras una hora o una hora y media siendo principiante de inicio que vayas iniciando porque es cuando más con más paciencia empezamos a hacer el paso a paso es cuando cuando nos tardamos mucho más y obviamente pues con el tiempo vas a agarrar práctica pero aunque tú agarres práctica vas a van a ser tus trabajos tardados no van a ser menos de una hora o de una hora y media difícilmente sé que hay chicas que trabajan en una hora en una hora y media también de hecho yo he durado una hora 40 minutos en algo sencillo mediano una hora y media también en algo súper cortito que no lleva nada que solamente acrílico un color y posiblemente no le retiré cutícula obviamente me tardé pasadito de una hora pero lo normal si es una hora 50 minutos dos horas en un trabajo con diseño dos horas y media cuando lleva un diseñito más extra y tres horas cuando son largas y llevan más cosas y hasta cuatro horas y son unas súper uñotas XL con dibujo y todo eso si te lo puedes tardar así que yo sé que ya he mencionado mucho esto pero para las nuevas suscriptoras que empiezan a suscribirse al canal y que me faltaba pues compartirles esto que ellas no han mirado posiblemente ninguno de mis anteriores videos por eso las invito que pasen y los miren todos 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 no más que no los miren todos en un día porque por ahí una chica me dijo que hasta risa me da la verdad chicas en veces cuando me quieren poner un comentario no sé si lo hacen como con la intención de hacerme sentir mal pero ya les he dicho que difícilmente me van a hacer sentir mal porque yo ya soy una pues una señora yo creo madura y no a lo mejor si estuviera muy muy chiquilla muy jovencilla quizás me doliera pero pues ya he pasado bastante cosas en la vida que es para mí un mal comentario simplemente lo miro de la persona que viene así que pues hasta like le doy y le contesto no sé lo que se me venga claro con mucho respeto porque yo nunca me voy a rebajar a contestarles de una manera mal simplemente de una manera directa y una manera pues respetuosa hoy me dijo la chica que aquí de seguro va a ver el video porque ya 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 la he mirado que me ha comentado varias veces óyeme mujer me puso en el comentario la verdad que me mareaste ojalá lo voy a buscar al comentario y se los voy a poner aquí se los voy a compartir ojalá y no si la chica que esté mirando no ojalá y no se sienta al contrario pues van a la van a poder mirar y no recuerdo les digo muy bien cómo me puso pero me dijo que la había atarantado que ni siquiera terminó de ver el video porque la ataranté que era una lástima que trabajara muy bonito y que con esta voz que tengo fatal ya sé chicas que hablo en veces así como una perica súper apresurada pero pues si esto no me funcionara yo pienso que ninguna de ustedes estuviera torturándolas aquí y pues yo miro la cantidad yo miro las estadísticas en este canal cómo está aumentando poco a poco porque hasta ahorita no he hecho ninguna colaboración con ninguna otra chica de otro canal yo sola con la ayuda de ustedes pues poco a poco hemos llegado y claro a lo mejor se cautivan con algún video y por eso se suscriben al canal yo leo mucho los comentarios muy bonitos son los que me pues me agradan mucho y los que no son tan bonitos también me gustan porque aprendo de eso también me ayudan y los que no son tan bonitos también los dejo ahí yo no los borro pero yo me baso mucho en las estadísticas aquí en el youtube cómo van aumentando cómo los usuarios van dándole click a los videos cómo están viendo cómo la monetización gracias a ustedes poco a poquito también quiero que sepan que es muy normal todas queremos crecer todas queremos llegar a monetizar si estoy monetizando ustedes me ayudan cuando ustedes dejan un comercial y yo sé que todos le damos hasta pues nosotros también lo hemos hecho de que no nos gustan los comerciales y los dejamos pasar los comerciales son los que con los cuales nosotros monetizamos pero monetizamos unos cuantos centavos que de centavo en centavo va creciendo y yo he visto cómo cómo va creciendo es muy poquito chicas no crean que gano mucho muchas que ya saben de youtube ya deberían de saber con las pocas vistas o muchas que tengan los videos mi canal no es un canal tan grande pero gracias a dios y a ustedes está creciendo día a día está aumentando pero sí quiero que sepan que lo hago yo todo esto que lo hago lo hago por mucho gusto porque yo le tengo mucho amor a las uñas yo le tengo mucho amor a este arte y así como me gusta a mí yo puedo entender la pasión de ustedes y por eso me gusta compartirles aparte que me entretiene aunque yo me lleve mucho tiempo en los videos en veces editándolos o trayéndoles tratando de traerles el día a día a mí me entretiene muchísimo hacer los videos me divierto también me divierto y me gusta vivir la pasión de las uñas cuando estoy realizando un trabajo bueno y pues como les digo como los comentarios pues son públicos se los voy a compartir y ojalá mi chica le mando muchísimos saluditos ahorita no recuerdo el nombre pero créeme que con mucho respeto te doy las gracias por estar en mi canal y aunque en veces pues te aturda un poquito pues le podemos bajar el volumen e ir mirando el tutorial así sin volumen porque la verdad que si le creo que las aturdo pero no es algo que me incomode mucho al contrario puedo llegar a mejorar pero difícilmente pues mi manera de ser la pueda controlar cuando hablo demasiado como les decía mi clienta estaba un poquito apresurada y ella me dijo ponme un solo color el color que tú quieras ella traía idea del rosa y estábamos mirando los azules y cuando ella me dijo que se le antojaba también un azul sabes que le dije yo voy a escoger por ti uñas azules no me han pedido y yo te voy a poner un azulito clarito este color azul es de la marca Glam English y les voy a dejar por aquí la tonalidad y quiero que vean la opción que yo le di a ella le dije así como te puedo poner un solo color que va a ser muy aburrido vienes hasta acá hacerte las uñas como para salir con un color pues te puedo hacer algo que me voy a tardar casi lo mismo si acaso unos minutitos o segundos pero es casi lo mismo de ponerte el color pero pues aplicarte un poquito de brillo hacerte unas dos almendras le dije y todo va a ir encapsulado así que no voy a esmaltar nada no voy a dibujar no voy a pegar nada y me va a llevar el mismo tiempo que si te hago un solo tono ojo para cuando sus clientas les digan que no más quieren un color aburrido aquí es donde ustedes pueden pueden tener un poquito de imaginación y hacerles algo rápido si acaso en lo que viene siendo las almendras me toma un poquito más de tiempo pero ustedes ya saben que cuando realizo la primera almendra yo me paso a otra uña y sigo realizando lo que tenga que hacer mientras mientras esa técnica de reversa va secando luego paso a limarle los laterales a darle una forma todavía un poco más redondita y después aplico el color como vieron desde el principio aplique primero la base de acrílico cristal para que me cubra y me proteja la uña de los colores estos que aplique y el color en la uña del dedo medio lo estuve encapsulando con acrílico cristal también el cover que utilicé por si alguna les tiene dudas es el cover no blush de Mia Secret este que se ve así como capuchino es este color lo del marmoleado ya lo pudieron ver en el anterior video creo que les quedó muy explicado porque el marmoleado no es tan difícil como muchas piensan simplemente ir desparramando un poquito los colorcitos de acrílico con acrílico cristal y vamos dando ese efecto agregué un poco de brillo y ahora lo que estoy realizando es limando laterales y punta este es el tiempo real lo que me tardé en una mano de limar laterales y punta porque de principio dejé la forma pareja dejé una estructura delgada en coffin a mi clienta le gustan más o menos así y ahora con mi punta carbide de grano fino voy a estarla pasando por el área de cutícula y también la voy a estar pasando sobre superficie los movimientos que yo hago con esta punta son de un lado hacia otro la paso por debajo de la uña en área de los laterales en faldones y luego voy devastando de una manera que mi punta no tope no vaya topando eso quiere decir que el acrílico sobre la superficie va de una manera pareja ahí en ocasiones la voy pasando de arriba hacia abajo cuando ustedes me ven que yo paso la lima de arriba hacia abajo quiere decir que yo siento algo de bordes que no está muy parejo y que no lleva tanta secuencia aquí pueden ver que tomo mi lima manual vuelvo a pasarla en laterales para rectificar y lo mismo hago con la uña del dedo pulgar no les quise grabar todo el limado ya que es lo mismo que hago en todas las uñas lo que les mostré en tiempo real en esta uña del dedo índice para terminar pues pasé el buffer o una lima spongy es la que se utiliza para darle finalizado el limado quitar el filo en puntas estoy aplicando el gel de la marca cupa este gel es un top coat y lo voy a curar en lámpara por 60 segundos me tardé dos horas y media o quizás fueron las dos horas con 40 minutos es lo más rápido que pude porque acuérdense que hubo un retiro posiblemente me hubiera tardado dos horas en el proceso de estas uñas ya después le voy a preguntar a mi clienta cómo le fue cómo llegó de apresurada si no llegó tarde a su concierto espero y se haya divertido muchísimo y es todo chicas si te gustó el video dale like déjame tu comentario suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video